Buenos días amigos televidentes, estamos en estos momentos desde casi una hora trabajando lo que es el kilómetro 119 de ruta al pacífico, estación Santavaro, ahora con bomberos departamentales trabajando hordamente para poder rescatar al piloto que todavía se encuentra atrapado en la unidad ya que es un fuerte impacto que recibió, él se encuentra todavía atrapado estamos trabajando altamente con el equipo hidráulico, la cual pues ya en otros pocos momentos primero ya estamos rescatando al piloto que todavía cuenta con signos vitales estamos en la dirección de Santavaro, Chico, Santavaro, kilómetro 119 en estos momentos estamos dando la manera de poder agilizar el trabajo para que el piloto pueda salir dando y salvo de este fatal accidente estaremos informando a donde está trasladado dicho piloto seguimos trabajando para poder sacar el piloto